BTS Jin y J-Hope están actualmente alistados en el ejército coreano. Esto es lo que Jin estuvo haciendo durante su reciente tiempo libre. El cantante de BTS, Kim Seok Jin, terminó su pausa de dos meses en Instagram con no una sino diez fotos de sus recientes vacaciones. El sábado, Jin deleitó a los fans con sus múltiples fotos y los dejó felices. Los fanáticos no tuvieron quejas, pero es J-Hope, quien terminó burlándose de Jin por enviar spam a todos. Lea también, RM de BTS irrumpe en el live de Jimin para desearle su cumpleaños y comparte los regalos. Los fanáticos con ojos de águila podrían darse cuenta de que las fotos son de las recientes vacaciones de Jin de sus deberes militares. En todas las fotografías, la cantante vestía una camiseta blanca, jeans y una chaqueta marrón con gorra. Según sus fotografías, Jin pasó su tiempo libre preparando un poco de vino. En una foto, Jin posó con una jarra de vino tradicional. Parece que fue elaborado por él, como dice la etiqueta del alcohol. En otros, se lo vio jugando mientras asistía a la ventana emergente de MapleStory. Mientras se inclinaba en una foto, mostró algunas cosas buenas en la siguiente. También hizo un signo de la paz ante la cámara. En reacción a su foto, J. Hope se burló de él. Escribió, a Yoshi, señor, publiquelo como un solo feed. ¿Cuántos lo publicas? Jin siguió el juego y respondió, No tengo algunas fotos así que tengo que mostrar más. J. Hope también quedó impresionado con el vino. 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 J. Hope también quedó con el vino. J. Hope también quedó en el vino. J. Hope también quedó en el vino. Gracias por ver el video.